Mi gente, seguimos aquí desde Grand Central, aquí en la estación, en la 42 Park Avenue, Downey-Dainey Concord, aquí vamos a, bueno, seguimos haciendo algunas otras grabaciones. Recuerden que las grabaciones se hacen sin editar, ¿por qué? Porque así ustedes pueden ver todo el proceso, todo el proceso, cómo es el área aquí, aquí en Grand Central. Y esta es una parte del área de la comida. Recuerden que ya en otra ocasión, ustedes vieron en el video anterior, si ustedes no lo han visto, vayan, búscanlo, todo lo que es el área de arriba. Señores, el Grand Central, que es la estación de trenes más grande del mundo, con 49 hectáreas, hay más de, hay aproximadamente 70 vías de trenes, para que ustedes tengan una idea. Y aquí es un área, de donde hay, es un área de comida, donde área con más restaurante, por ahí es para ustedes bajar para trenes, pero aquí es otras áreas. Arriba, en el video anterior, ustedes pudieron ver todo lo que es las, unas áreas bellísimas. Entonces, aquí en estas áreas, en esta área es básicamente de comida. Obviamente aquí viene mucha gente, vienen muchos turistas. Entonces, al venir a pasear, obviamente también vienen a estos lugares de comida. Y aquí es uno de ellos. Pero, estamos hablando de que el Grand Central, como decíamos, es una estación, la estación de tren más grande del mundo. Repito, la estación de tren más grande del mundo. Y pues, aquí he querido mostrarle el día de hoy la misma. Usted puede aquí coger trenes para diferentes ciudades de aquí de Estados Unidos, pero también para diferentes lugares de aquí, del mismo Nueva York. Así es que, he querido mostrarle estas áreas, que también son bien bonitas. Aquí también hay nuestro restaurante, que por lo que veo, abre un poco más tarde. Ya la gente está esperando ahí, por el mismo. Pero, así es. Entonces, como decíamos, diferentes áreas. He querido mostrarle de lo que es aquí el Grand Central. Y, como le decía también anteriormente, si usted quiere ver la parte anterior a esta, vaya, por favor, y búsquelo en este mismo contenido. Este contenido se publicó hace aproximadamente dos días. Los videos, siempre la gente, pues siempre los subimos sin editar. ¿Por qué? No lo extendemos tanto, pero sin editar, porque la gente quiere ver las cosas tal y como son. La gente dice, Edward, por favor, muéstrame las cosas tal y como son. No me editen los videos. Y como yo me debo a la gente, pues eso hago. Entonces, esta es otra parte de lo que es Central Park. Perdón, Grand Central. A veces me confundo con Central Park, porque está aquí en la 42 y Park Avenue, aquí en Manhattan. en downtown. Así es que, he querido mostrarles esto que es parte de lo que es Grand Central. Que, para los que no saben, de una vez, les dejo saber, aquellas personas que quizá no conocen, qué es lo que es Grand Central. Terminal Grand Central, como también le dicen, Grand Central Station, como decíamos, está aquí en la calle 42 y Park Avenue, aquí en Manhattan, en la ciudad de New York, como le decíamos, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. mucha gente, muchos turistas vienen aquí cada, 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 todo, todo, todo el año. Por eso usted ve mucha gente circulando para diferentes áreas. Como decíamos, tiene subterráneo, tiene dos niveles subterráneos y 40, un total de 75 estaciones tiene el Grand Central. Miren qué grande es esto. 75 estaciones tiene esto, lo que es Grand Central. Aquí, en Middletown, en la ciudad de New York. Así es que, he querido mostrarles parte de esto, señores, que para mí es una chulería, es una maravilla esto, mucha gente siempre viene acá, siempre está repleto de personas, tal y como ustedes pudieron ver en el video anterior, mucha tienda, restaurantes, turistas, floristería, como es el caso de acá, en fin, mucha, mucha, aquí está el departamento de bomberos de la ciudad de New York, tienen un meeting ahí, parece alguna situación y, qué bien, señores, esto siempre está así, lleno, lleno, lleno de gente, hermosísimo, señores, esto es súper, súper hermoso, pero también, tengo que mostrarle, porque no es solamente, decir, bueno, Edward, ¿y dónde están los trenes? Bueno, esta área aquí donde les estoy mostrando es el área donde la gente viene a hacerse fotos, donde la gente viene a hacer videos, donde la gente viene a comprar tickets, miren, estas son de las estaciones que usted puede venir a comprar sus tickets también, pero no solamente hay tickets ahí, usted también quizá pudo haber comprado el ticket en otra área, pudo haberlo obtenido a través de internet, también aquí en estas estaciones usted puede adquirir sus tickets, usted lo puede adquirir con tarjeta de crédito, también lo puede adquirir con debit card, pero también lo puede adquirir con cash, así que miren, todas estas estaciones son para son para comprar sus tickets, pero como les decía, como les decía en el video anterior, también quiero mostrar, perdón, como les decía hace un ratito, también quiero mostrarle donde están los trenes, o sea, te dirán, como, donde están los trenes, aquí les voy a mostrar esta área, porque esto es inmenso, señores, para poder mostrar todo esto, que estamos hablando señores, que tiene 49 hectáreas, según las informaciones, que tenemos, o sea, que tenemos, la que son, tiene 49 hectáreas, y esto es una súper, súper, es una obra maestra, señores, aquí hay un bar, hay varios restaurantes, en fin, eso es una de las salidas, y quiero mostrarle aquí algo que me llamó mucho la atención, señores, que son estas lámparas, señores, hermosísimas, una lámpara súper, súper hermosa, señores, quiero mostrársela aquí, una lámpara que tienen que tener, solamente el cuerpo de la lámpara tiene que tener, yo diría 20 pies, aproximadamente, pero quiero mostrarle una, a ver si quiero poder, no sé si lo pueden apreciar bien, mi gente, pero estas son unas lámparas súper, súper, súper chulas, señores, muy, pero muy bonitas, bueno, quizás no se puede apreciar aquí, bien, pero son lámparas súper, 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 interesante, ver, así es, señores, bueno, luego le voy a enviar otras cosas, para que ustedes puedan ver esta hermosuda de lámpara que tenemos acá, bueno, señores, vayan, recuerden suscribirse, por favor, al canal, les pido que se suscriban, y, siempre dejen sus comentarios, denle me gusta, recuerden que eso no cuesta nada, ahora vamos, señores, a bajar, a donde, bajar, donde hay uno de los trenes, para que ustedes vean también esa área, y puedan apreciar también el área de los trenes, porque no solamente que vean que esto está bien bonito aquí, y todo lo demás, sino que también ustedes pueden ver el área de los trenes, así que quiero mostrarles esa área a ustedes, recuerden señores, por favor, suscribirse al canal, please, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, denle me gusta, recuerden que todo eso es gratis, así que por favor, les pido que lo hagan, y, por favor, mi gente, les recuerdo que siempre subimos contenido, siempre subimos contenido dos y tres veces por semana en este canal, yo les pido que de sus comentarios dejen los lugares que ustedes quieren que yo visite, aquí en esta área de Estados Unidos, en principio, ahora en el verano voy a estar moviéndome por el área de New York, hay muchos lugares muy bonitos aquí en la ciudad de New York, los que ustedes quieran que yo visite, igual, déjenme saber, yo con gusto, con gusto, siempre, iré a visitar esos lugares que ustedes quieran que yo visite, como decía, esto siempre está embargado de personas, imagínense ustedes, una enorme cantidad de trenes que hay, y estas son otras áreas, estas son gente que viene saliendo del tren, muchas visitas aquí a turistas, y etcétera, etcétera, así que por favor mi gente, suscríbanse al canal, no dejen de hacerlo, eso es gratis, de acuerdo, es gratis, y como es gratis, pues, ¿por qué no suscribirse? Así es que, para ir concluyendo, esto ha sido, este segundo video de lo que es, es Grand Central, aquí en la ciudad de New York, aquí tenemos una de las atracciones del lugar, un señor jugando la batalla aquí, aquí, obviamente, tengo que darle su dinerito ahí, porque, el hombre me está deleitando, no puedo ser yo tan tacaño, para anudarle, me parece interesante, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, señores, ya ustedes saben, WASH, hay una de las tiendas de relojes, de los más caros, relojes inmensamente caros, que si te le gusta, si te le gusta, aquí también, entonces, para ir concluyendo, señores, ya con este contenido, porque, para no alegrarlo tanto, porque recuerden que nuestro contenido no se edita, no se edita, y por eso no lo alegramos tanto, no lo editamos, pero, la idea es, que ustedes puedan verlo, tal y como se graba, que no hayan cortes, que ustedes, lo que ustedes ven, eso es lo que es, por eso siempre, el contenido tratamos de que no sea tan extenso, excepto algunos videos, que si los requieren, por ejemplo, los de Central Park, que a veces son tan largos, que a veces, recuerden que en el caso de Central Park, tenemos, lo que es, las estaciones, en este contenido, hemos estado subiendo las estaciones, del año aquí, entonces, ya hemos hecho las estaciones del invierno, ahí están las del verano, y así sucesivamente, entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, que ustedes pueden coger el tren 4, el 5, el 6, el 7, el S, entonces, vamos a mostrarle también esta parte, que es interesante, que ustedes la vean, porque solamente les mostré otra parte, pero no les he mostrado, el área donde están los trenes, y ese tipo de cosas, miren que chulería, eso es como, un vitral, pero no, si es, no creo que sea vitral, pero miren que hermosura, y miren que hermosura, y ya aquí, si estoy bajando, para el tren, en el caso mío, ya yo tengo mi tarjeta, no tengo que comprarla, simplemente tengo que, pasar aquí, con la tarjeta, aquí yo paso, con mi tarjeta, esto lo puede tener, una aplicación, donde la puede tener también, usted simplemente, pasa la tarjeta, y cruzamos, y ya, yo en esta ocasión, voy para Uptown, que tengo que hacer, buscar, el caso mío, el tren 4, que es el tren al que voy, aquí es muy fácil de andar, es muy fácil, usted andar aquí, en la ciudad de New York, ¿por qué? porque si usted va, por ejemplo, para Downtown, Brooklyn, miren, ahí lo dice, usted puede simplemente ir aquí, Downtown, como yo no voy para Uptown, voy para Uptown, voy, y cojo otro, o el tren, que va para Uptown, por ejemplo, ¿cuál es que tengo que buscar? este, que dice acá, yo voy para Uptown, eso quiere decir, el Uptown, y el Bronx, Uptown, para arriba, aquí mismo, en Manhattan, o puede irse al Bronx, entonces aquí está la estación, usted puede coger para acá, o puede coger para el lugar que usted quiera, o por cualquier lugar, va a llegar al mismo sitio, entonces, aquí ya le vamos a mostrar, la estación, del tren, y demás, así es que ahí, vamos concluyendo, con el contenido, de hoy, de lo que es, Grand Central, como decíamos, este video, siempre son sin editar, porque, por eso no lo hacemos tan largo, para que la gente vea, exactamente, lo que queremos, entonces aquí, me dice el tiempo, el tiempo que llega el tren, aquí dice, Park Chester, llega en dos minutos, ese es el tren seis, el Woodland, llega en siete minutos, es el de, el que yo espero, el de Woodland, que va subiendo el tren cuatro, ese es el que yo espero, repito, miren, hay siete minutos, como lo dice, así es que aquí, aquí es muy fácil, y llega exactamente, regularmente, en ese tiempo, aquí es muy fácil, de andar en la ciudad de New York, no hay forma de perderse, porque es muy, pero muy simple, señores, gracias, que Dios les bendiga, por favor, suscríbanse,